Si pasa algo, si me duermo y me descompongo, pues yo no sé, ahí se van a quedar viéndome. Únicamente escucha tu mente, ahora pon en silencio. Bienvenidos a un capítulo más de la tercera temporada de este podcast. Yo soy Ali Angulo y en esta ocasión les voy a presentar a un señorón que trae un emprendimiento súper padre. Y él se dedica a la hipnosis clínica, a terapias alternativas y también es imitador. Entonces él es originario de aquí, de Guerrero. Específicamente él se los va a contar y yo se los quiero presentar. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Feliz, muy contento de estar con ustedes, muy feliz. Así que, pues bueno, estoy muy contento porque los había visto por internet. Pero bueno, ahora la vida nos ha traído a estar juntos aquí. Exactamente. Realmente nosotros conocimos a Miguel Ángel a través de todas sus terapias, todos los servicios que él ofrece vía internet. Entonces nos contactamos con él, así que hoy día estamos aquí. Pero pues yo no quiero ser la protagonista, el protagonista aquí eres tú. Entonces yo voy a dejar para que tú le platiques a toda la gente y que te conozca un poquito más tu persona y conozca un poquito más tu emprendimiento. Bueno, tu nombre es Miguel Ángel Campos. Campos Rosales, para servirle. Entonces tú, pues todas estas terapias a las que te dedicas has ayudado a muchísima gente. Y pues yo quiero empezar que nos platiques un poquito más de dónde naciste, dónde creciste, sí, un poquito de tu trayectoria. Y lo que te llevó a hacer todas estas terapias como emprendimiento. Así que adelante. Sí, pues bueno, eso yo comenzó hace muchos años, yo creo que como todos los niños siempre tenemos como lo que queremos ser de grandes. Entonces había un señor que se llamaba Horus Solimar, hace años cuando estaba bien chavillo, pues hacía giras por todo México. Era un hipnotista y cuando yo lo veía me quedaba sorprendido. Y era una emoción cada vez que lo veía en la televisión y una vez me tocó verlo en vivo. Entonces cuando vino aquí a un cine que ya no existe en aquellos años, era cine de variedades, lo vi y me sorprendió y dije eso quiero hacer de grande. Me gustó demasiado, pero con el tiempo la opción era aprender a sanar. Digo, yo creo que siempre tenemos un referente de lo que, por qué queremos hacer las cosas. Y durante mucho tiempo mi mamá se la pasaba muy enferma y con mucho dolor. Entonces yo creo que eso marcó mucho mi vida de que no quería ver a la gente badeciendo dolores. Entonces yo una parte la dediqué a estudiar medicina. Creo que no fue lo mío, no me sentí muy a gusto. Pero cuando descubrimos la parte clínica de la hipnosis, yo creo que fue lo que me enganchó demasiado. Y fue ahí donde me dediqué y gracias a Dios hemos estado muy activos. Y yo creo que la gente ahorita ya está más despierta para poder tomar terapias alternativas. En comparación con hace 20 años, que antes de 20 años la gente se espantaba, decía no voy a despertar. Es brujería. Es brujería y básicamente daban la vuelta. Pero bueno, es parte de ir picando piedra y gracias a Dios ahorita ya todo es más fácil. Yo creo que tenemos la conciencia más abierta de lo que queremos y más gente se acerca. Tú eres originario de aquí, de Acapulco, ¿verdad? Acapulco, Guerrero, claro. Entonces aquí creciste, aquí pasaste toda tu infancia. Claro. Bueno, voy a empezar un poquito, voy a retroceder para que nos digas, o sea, ¿qué te dedicabas? Ya desde niño tú ya sabías a lo que te querías dedicar o lo que querías hacer, tenías una noción. Creces, está la primaria, secundaria, no sé, entonces platíquenos un poquito para que la gente te conozca y ya de ahí nos pasamos a tu emprendimiento, ¿sale? Sí, este, bueno, yo siempre he sido una persona muy inquieta. Yo, este, siempre unos, siempre yo quería ser, este, alguien que inventara cosas. Ajá, curioso. Yo me acuerdo que abría las televisiones, las conectaba, cambiaba piezas, obviamente muchas no servían, pero muchas de esas como que tenía, este, le daba el clavo, ¿no? Entonces era bien bonito porque mucha gente, algunas personas me daban cosas a arreglar y yo sin saber, yo era una persona de 8 o 9 años y me llevaban algunas, algunos radios a arreglar cuando yo no sabía ni tenía idea, pero con la intuición yo creo que eso me ayudaba mucho. Sí, sí. Ahorita estamos en otros emprendimientos muy importantes y bueno, aquí, este, me fui a Estados Unidos, allá fue donde básicamente desarrollé mi carrera como tal, allá estudié y bueno, hemos estudiado muchas cosas que no me han servido, ¿no? A la larga uno piensa que todo lo que estudia a veces no es como, se queda en el olvido, pero llega un momento que todo tiene sentido, todo tiene un porqué y por qué lo estudiamos. Así que, pues bueno, ahorita, este, estamos aquí, pues ayudando a mucha gente, gracias a Dios, gracias a la tecnología, pues hemos podido abarcar a personas de Argentina, Costa Rica, Chile, incluso, este, Europa. Estados Unidos. Estados Unidos, todas las mañanas, de veras, ahí estamos, gracias a Dios, tenemos personas que atendemos todas las mañanas de Estados Unidos y pues la distancia no es, no es ningún pretexto para estar bien. Exactamente, sobre todo, como dijiste, la tecnología, pues ya ahora sí que rompió esa barrera de decir, estamos a kilómetros y kilómetros de distancia. A un clic. Imagínate, o sea, a un clic nada más de comunicarnos y poder sanar, o sea, a un clic de sanar. Sí, a veces lo más difícil no es tan la tecnología como tal, la distancia, sino el querer hacerlo. Exacto. Y tomar acción, porque a veces del querer a tomar acción es muy diferente, a veces nos las pensamos, este, y uno ya sabe lo que tiene que hacer, realmente a veces uno ya está consciente, pero el tomar la decisión es lo que más cuesta, por eso utilizamos la reprogramación mental y eso nos ha ayudado para romper las barreras, para, sobre todo las mentales, ¿no? Sí. Y eso nos ayuda muchísimo a alcanzar los objetivos mucho más rápido que cualquier otra terapia convencional. Exacto. Y también dentro de todo eso, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cómo fue que empezaste este emprendimiento? O sea, ¿qué te llevó? Aparte de lo que dijiste de tu mamá, ya muy, cuando eras un niño, pero ¿qué te llevó a tomar la decisión de decir, me voy a ir por este lado? O sea, estudiarlo ya más a fondo. Sí. Y fíjate, este, es bien interesante porque cuando uno tiene claro lo que quiere, este, lograr, pues aparecen las piezas claves. Estando en Estados Unidos, vi a una persona que decía que iba a hacer un show para, para este, para personas nuevas de hipnosis. Y, este, me pareció mucho la atención, me llamó demasiado porque hablaba sobre vidas pasadas, reencarnaciones, y era una persona, este, se veía muy serio. Él es el doctor Miguel Ángel Garay, en paz descanse. Y, a partir de ahí, me encantó lo que hizo porque, en pocos minutos, trabajó con una persona y puso a hacer varios ejercicios que la persona, cuando estaba despierto, no se acordaba. Y, este, hizo algunos, algunas, este, terapias, pues, muy, muy sencillas, pero para mí eran demasiado importantes porque yo tenía en mente eso. Cuando terminó, le dije, enséñeme, por favor, pero él abrió un grupo de personas y se dedicaba a eso, daban clases. Y, la doctora Rina Brunini, y, a partir de entonces, me dediqué a estudiar, estudiar, y, a partir, como que fue una persona que me motivó mucho porque venía, este, había atendido tantas personas, tenía tanto éxito del señor, y vivía en Los Ángeles, California, y, afortunadamente, pude aprovechar mucho, mucho de lo que me enseñó y, a partir de ahí, como, como que me motivó a aprender. Yo creo que esa es la función de un maestro, que te motive a saber más. Exacto. Y, lo más importante es de que, como dice, ¿no? Pobre de aquel alumno que nos superó al maestro. Y, el maestro fue una excelente, excelente persona, lo recuerdo mucho porque sabía demasiado, la gente lo quería mucho, lo buscaba demasiado, y siempre tenía buenos resultados. Y, es bien importante para que tú nos aclares el punto aquí, porque hay mucha gente que, a estos tiempos, no conoce el término de hipnosis clínica. Porque están los shows, esos que se dan, donde se hipnotiza la gente, y te hace reír, y mucha gente piensa que es eso. Es decir, te recomiendo una terapia de hipnosis clínica, entonces, yo quiero que con tus palabras nos expliques un poquito la diferencia, en, 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 sin dar mucho detalle para que la gente nos, nos entienda un poquito de este lenguaje. Claro, cuando hablamos de hipnosis clínica, tratamos de resolver traumas, complejos, adicciones, y todo tipo de problemas que posiblemente, psicológicamente, estamos atorados. Cuando hablamos ya de hipnosis de show, pues ya vemos que hacen actos incluso hasta denigrantes a unas personas, ¿no? Que los pueden aladrar, que los pueden a hacer cosas que posiblemente no son tan éticos, y que quizás para un show funciona, pero eso ha hecho que a muchas personas que nos dedicamos en la parte seria de la hipnosis, estemos como catalogados como que no somos personas que podemos ayudarlos. Y, pero bueno, ya a partir de cierto tiempo, ya este, tenemos desde el 2009 aquí en Acapulco, ya básicamente las personas ya cuando hay alguien que requiere hipnosis, pues seguramente vienen con, con este servidor, con Miguel Ángel, y hemos tenido una gran cantidad de clientes. Pero en sí, básicamente lo que es la hipnosis clínica, es abrir el subconsciente, abrir ese disco duro de la mente y hacer cambios positivos. Y eso se puede hacer en pocos minutos, realmente no requeremos tanto tiempo para poder hacer cambios positivos, y sobre todo que sean duraderos y permanentes. Y sobre todo que no es eso de, como dicen, duérmase, y que pierden el control y todo. Sí, claro. Y esa es una pregunta que te quiero hacer también para que la gente entienda de que, ¿pierde el control la gente una vez que entra en estado, digamos, de relajación profunda? ¿O qué es lo que pasa? ¿Y cuál es la diferencia, o sea, entre el show y la opción que hay para sanar? Claro. Cuando es show, hay un área de la hipnosis que se llama sonambulismo, y la gente está programada para escuchar una palabra y cae profundamente dormido, pero eso es una parte que, pues igual, se hace previo a. Y lo que hacemos aquí cuando es hipnosis clínica, la gente está consciente. Digo, la gente escucha y a veces está muy atenta a lo que está sucediendo, pero no tiene tanto control de su cuerpo. Porque pueden estar, estamos revisando la vida intrauterina, y ellos están como espectadores, y están escuchando lo que está sucediendo, y posiblemente están en automático hablando, pero estamos de una parte escuchando y no perdemos la conciencia. Y cuando un paciente está contigo y todo, y que, por ejemplo, que me ha tocado a mí ver, que tiene, por ejemplo, le dan ganas de ir al baño, ¿despierta? Sí, 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 puedes despertar totalmente, puedes alzar la mano y puedes regresar, y cuando te, otra vez te acuestas, entras al trance donde te quedaste. Ok, perfectamente, sin problema. Y sí, continuamos, claro. Eso es muy bueno para aclararlo, porque hay mucha gente que no sabe esa información, piensa que es un, como los shows que van a ver, que se van a reír de ellos, que pierden el control. Incluso muchas personas piensan de que, ¿y qué tal si me hace algo? ¿No? El doctor. O si me quedo, este, y no me puedo despertar. Y no me puedo despertar, ¿y qué tal si ahí quedo? Entonces, por eso es bien importante que vayan con un profesional, que investiguen todo lo que él tenga en terapias, qué tan creíble es, y sobre todo, qué tan serio es. Entonces, aquí les estoy presentando a una persona que tiene todas esas cualidades, por si algún día ustedes los contacten, lo necesitan, que lo contacten. Entonces, pues bueno. Sí, con otro gusto, claro que sí. Entonces, nos pasamos también en cuestión, ¿cuál es el beneficio de la hipnosis clínica? El beneficio es que es más económico, es más rápido, no tienes que pasar años en terapia para tener un resultado muy positivo, y sobre todo que la gente, podemos abarcar varios problemas a la vez. No tenemos que repetir, hay gente que podemos pasar un duelo, me he encontrado gente que no han podido salir de un duelo de hace 30 años, y en una sesión podemos pasarlo muy rápido. Es bien interesante porque podemos abarcar prácticamente todas las áreas del cuerpo, tanto física, mental, emocional o espiritual, ahí tenemos una amplia gama de poder apoyar a las personas, tanto si tienes dolores por cáncer, que son muy dolorosos, podemos hacer una sesión para eliminar los dolores, y puedas tener una calidad de vida, lo que dure, pero ya sin sufrir. Podemos abarcar personas que tienen depresión crónica, personas que tienen dolores impresionantes, a pesar de que hayan tenido una cirugía y el cuerpo esté perfectamente sano, y ya no haya ningún problema, a veces los dolores quedan como una forma de advertencia del cuerpo. Entonces lo que hay que reconfigurar el cerebro para poder quitar esos dolores, porque a veces el dolor es únicamente, es mental, básicamente. Y con eso podemos rápidamente, sin tener tanto, pasar tantos años, en pocas sesiones, incluso a veces una persona puede ir a una sesión y resolver el problema que tanto le ha quejado por varios años. En una sola sesión. Muchas veces sí, y a veces es muy bueno, y a veces no es tan bueno, porque me he encontrado que gente me está buscando por mucho tiempo, cuando hay un espacio los atendemos, y cuando ya los atiendo, ya no regresan, y a veces es necesario al menos tres sesiones para ver la evolución, y si hay alguno que regrese el problema, que se vuelva a manifestar, pero cuando van, me sentí perfectamente bien, no necesito nada más, y a veces es muy bueno, porque en una sola sesión puede salirse de cualquier, la mayoría. Yo diría un 70% de problemas. Y voy a entrar un poquito en contexto de esto que voy a decir, yo tenía un miedo, que lo resolví con hipnosis clínica, miedo al mar. Tenía un miedo horrible, o sea, era un miedo que yo no me metía al mar, que me llegara más allá de mis rodillas, porque yo sentía mucho miedo. Entonces, a mí me comentaron de una hipnosis clínica, y dije, ok, y todavía fue menos creíble para mí, porque era vía Skype. Ah, ok. Entonces, vía internet, ¿no? A un clic, como decíamos hace rato. Entonces, ese miedo lo resolví en una hipnosis, en una hipnosis, donde en esa hipnosis fuimos al origen de ese miedo. Muy bien. Entonces, para sanarlo, y ahí me vi, o sea, y volví a sufrir ese miedo. Claro. Y ya la persona, pues, me fue guiando y todo, entonces sí me dijo, ok, míralo desde acá, sí, ya pasó. Pero me mostró de dónde fue ese miedo, y yo me quedé impactada. Así es. Dije yo, ¿cómo es posible que con esto pueda resolver yo ese miedo, ese pavor que yo tenía tan grande, ¿no? Entonces, ahí fue la primera vez que yo tuve contacto con la hipnosis clínica, y fue bien interesante. Me dije yo, me quedé fascinada. Y yo dije, este tema lo tengo que seguir. Está impresionante. Ah, sí. Sí, y más cuando lo combinamos con otras técnicas energéticas, hábles de Reiki u otras terapias tanto muy importantes, se complementa porque podemos llegar a la raíz del problema, y no a veces únicamente quitar lo que tenemos en el momento, sino que vamos al origen del problema, y tanto como le podemos decir a la persona, llévame al origen del problema que te trajo este momento. Y puede ser lo más interesante cuando no se refiere aquí a este plano existencial, sino que nos llevamos a otra vida. Sí. Y nos hemos encontrado con personas con dolores, con tumores, con heridas que nos sanan, con muchísimos problemas, y a veces son problemas no resueltos en otras vidas. Lo importante es que cuando se resuelven en otra vida, tiene una repercusión importante aquí, y el problema se deshace, se disuelve. Sí, y eso fue lo que pasó en mi caso. O sea, el miedo no se originó cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, o cuando estaba chiquita, o algo. No, ese miedo venía desde una vida pasada. Ojo, o sea, estamos hablando de un tema muy profundo, y existe, o sea, aunque, ahora sí como dicen, aunque usted no lo crea, existe. Entonces, para mí eso fue bien impactante, pero muy sanador, porque no venía de esta vida, sino de una vida mucho más antigua. O sea, estamos hablando de 1800, más o menos. Entonces, en esa vida, y yo moría ahogada. Entonces, imagínate, el miedo en medio del mar, moría ahogada porque quedé atrapada en una red. Y esa red iba cargada de maletas, o no sé qué iba, como hacían los barcos antes, que tapaban las maletas para que no las movieran con esas redes de cuerdas, ¿no? Ajá. El barco tiene un accidente, se hunde, y ahí fue donde yo me quedo, mi pie se engancha con esa red, y me jala. Entonces, eso fue súper impactante, pero no estamos hablando nada más de un miedo, estamos hablando de la cuestión económica, la cuestión de salud, o sea, el entorno familiar, absolutamente cualquier situación a la que no estás conforme se puede solucionar, ¿no? Claro, muchas de esas. Lo más interesante también es cuando puedes hacer contacto con otras entidades, claro, con todas las medidas de seguridad, ¿no? Porque a veces te puedes encontrar con seres que están en tu casa, y de otra manera no los puedes, no puedes haber una comunicación como tal. Y de esa manera puedes abarcar tanto la parte espiritual, que es tan importante, que es una de las cosas más que me encanta mucho también tocar. Pero, en este caso, las partes físicas, porque puedes hacer contacto con la enfermedad. Si hay alguna enfermedad que no puedes controlar, se le da conciencia por unos minutos a esas células, y pueden emitir lo que están sintiendo, y puedes negociar con ellas para poder eliminar ese problema cualquiera que sea. Y hemos visto personas que tienen problemas de poliomielitis, problemas de síndrome de Down, y que no puedes en este momento entablar una comunicación tanto con ellos, porque tienen alguna limitante, pero podemos hacer una hipnosis con el papá para entender y para poder entrar al cuerpo de la persona que está sufriendo ese problema. Y te da tantos detalles que cuando tú lo llevas a cabo con la persona que tiene síndrome de Down, te abre un mundo de posibilidades para poder sanar. Correcto. De tantísimos. Y eso es una, digo, es algo pequeño, pero es tan amplio, es tan amplio que la verdad que hay tantas combinaciones que se pueden hacer, que es muy gratificante cuando muchas de las personas llegan, y dicen, yo fui con tantas personas, fui con, y bueno, por nombrar muchísimas personas, y cuando llegan a ese lugar, pues gracias a Dios, pues se encuentran una solución. Y son personas que son muy agradecidos y siempre estamos recibiendo recomendaciones. Sí, y aparte, o sea, ojo, yo lo que quiero, nunca voy a denigrar la cuestión médica tradicional, un médico tradicional, pero hay ocasiones donde un psiquiatra, un psicólogo o tu médico de cabecera, a veces no pueden quitar, o sea, no a veces, por lo regular no pueden quitar eso que uno va cargando, sino que uno tiene que ir más profundo, pero una de las ventajas también de la hipnosis que me encanta a mí es que dejas de ir al psicólogo, dejas de ir al psiquiatra por mucho tiempo, porque a veces son muchas sesiones para poder resolver algo, y sobre todo, no medicarte. El no medicarte, o sea, el dejar ese medicamento que te está ahí molestando, que a la larga también puede traer consecuencias, esa es una de las partes que a mí me encanta, lo que es la hipnosis clínica, porque evitas todas esas cosas, o sea, es un salto rápido. Claro, sí, y sobre todo porque cuando ya abarcamos la parte de la mente, podemos aprovechar para reconfigurar, porque al fin y al cabo la vida es tu percepción. Lo que tú crees, de acuerdo a tus creencias, sentimientos, emociones, es cómo percibes la vida. Cuando cambia la percepción de lo que tú estás viendo y que el problema no es tan grande, como lo estamos acostumbrando a ver en la tercera dimensión, pues podemos verlo de otro punto de vista y avanzar más rápido. Hay personas que van a una sesión de hipnosis para poder avanzar en su carrera. Podemos ir a una sesión de hipnosis para poder encontrar el amor de su vida y encontrar una economía mejor. Y siempre y cuando podamos verlo desde otro punto de vista, podemos ver otras opciones y la mente tan pronto le damos otro campo de visión, se enfoca en eso, pone la energía y expande y florece. Así que es muy importante. Estos temas son como mi mero mole, como decimos por allá. Bueno, buenísimos, y aparte mucha sanación. Aparte de la hipnosis clínica, ¿qué otras terapias ofreces? Bueno, damos clases de varias áreas, sobre todo de Reiki. Reiki es parte de la hipnosis que hago. Yo creo que hemos llegado al punto donde podemos mezclar varias técnicas para tener mejores resultados. Y como tal, el Reiki es una parte fundamental donde enseñamos Reiki Horus, Horu Reiki, tradicional, Usui, Karuna y varias técnicas de Reiki. Sobre todo cuando hablamos sobre la energía de las manos, pues sabemos que no hay límites también. Y siempre y cuando podemos pedir permiso a las personas para poder enviar esa energía y que la reciban. Entonces hay Reiki Angelical y hay diferentes técnicas que utilizamos. Entonces hay una gran cantidad para las personas. Al fin y al cabo, como le digo a la gente, la gente se sana con lo que ellos quieren y con lo que creen. Ahí dice que, bueno, hablamos mucho de la psicomagia, hablamos mucho de las creencias. Hay gente que no le puedes tocar el tema porque tienen temas religiosos. Pero bueno, se le pueden dar otras técnicas, incluso a distancia. Y dicen, bueno, a mí yo no me quiero sentir bien y ya con eso. Trabajamos a distancia, ya sea con radiestesia, con péndulo, con pirámides energéticas, con aguas programadas, con colores. Hay tantas técnicas que las personas rápidamente salen de su problema. Y pues bueno, hay muchos testimonios que nos gusta hablar de ellos también. Hay tantas terapias que hoy día y todas ayudan. Yo no conozco, o sea, ahorita me estás nombrando algunas que yo digo, wow, o sea, eso yo no lo conocía, ¿no? Pero también estamos hablando de otra terapia que es así. Yo la he probado, el Healy. Healy, ¿cómo no? Son frecuencias a distancia, ¿cómo no? Háblanos de eso, porque eso es algo muy interesante que muy poquita gente lo conoce. Claro, el Healy es un dispositivo de medicina cuántica que es tan importante porque trabaja de forma presencial con microfrecuencias y puedes mandar la frecuencia a la energía a diferentes órganos y te puede sanar muy rápido. Es bien interesante porque incluso aunque uno no quiera creer, hay gente que dice yo no creo en eso, pero basta con ponérselo un par de horas y hay un cambio muy, muy efectivo. Y lo más interesante es cuando tenemos, bueno, ahí tenemos una plataforma donde podemos ver punto rosa, punto azul. El punto azul es para mandar a distancia con a través de una fotografía. Sabemos que el cuerpo tiene biofotones, entonces esta plataforma puede detectar qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Te hace un escaneo a distancia. Puede estar en Japón y en minutos te hace un escaneo y te saca un resumen qué es lo que tienes y qué es lo que necesitas. A partir de ahí puede darte las frecuencias que tú necesitas porque maneja nueve millones de frecuencias a vidas y por haber. Si estamos tristes, enojados, felices, alegres, deprimidos, todas las frecuencias tienen su y están numeradas. Las detecta y te puede dar lo contrario para hacerte sentir muy bien. Entonces es este. Mucha gente está todavía pensando que no se puede, pero bueno, la medicina cuántica nos ha demostrado que ya lo que antes era una algo a futuro, pues lo estamos viviendo en el presente. Y el healing es una, yo soy testigo de eso, que pues aparte de que adquirimos el dispositivo y todo para tenerlo desde casa, no todos tienen la facilidad, afortunadamente en ese tiempo lo tuvimos y lo adquirimos, pero pues está Miguel Ángel que también les puede hacer las terapias y a mí se me hizo algo increíble. O sea, cómo, cómo en cuestión de 24 horas a mí me cambió mi estado de ánimo, me cambió mi, o sea, esos dolores que yo tenía, ese agotamiento. Y yo decía, cómo puede ser una cosita tan chiquita con los cablecitos te puede hacer cambiar. Es increíble, es increíble. Y eso que, ahora sí, como digo yo, no nos han saltado todo lo que hay. Eso se está descubriendo poco a poco y porque uno es chismoso. Uno es chismoso, investiga, investiga y mete aquí. Ay, que ya vi esta tecnología y que, o sea, no está disponible, o sea, como para que tú la compres, pero la puedes adquirir a través de un facilitador, digámoslo así, una persona, un especialista. Y eso a mí me, es como que, wow, me vuela la cabeza. Y lo más interesante que puede ser para animales, para autos, casas, puede ser para, en mi caso hemos trabajado con animalitos que dicen que es más fácil porque su mente no, no está, este, no divaga tanto, ¿no? Sí, sobre todo que, que no tiene, dice el perrito, no, puede ser cierto, no, ellos solamente reciben, ¿no? Dejan, sí. Y ha funcionado perfectamente bien con varios, con varios de ellos. Incluso cuando algunas personas han trabajado con sus autos, también a pesar de que han estado muy mal, curiosamente, la energía es inteligente. Entonces yo creo que no le hemos prestado mucho la atención como tal, pero hemos detectado que en muchos de los casos que, bueno, cada persona que va, seguramente cuando vayan siempre van a detectar que hay varios skillis con los cuales trabajamos y abarca muchísimo, abarca muchísimo. Incluso puedes programarte para detectar por qué no has tenido éxito, por qué has tenido éxito, por qué, cuáles son los bloqueos que te están deteniendo para alcanzar tu máximo potencial. Y bueno, vamos a encontrar muchísimas terapias y si eres una persona que trabaja con homeopatía, con acupuntura, con flores de Bach y con muchas técnicas, pues ese es un apoyo impresionante. Así que son herramientas que nos facilitan el trabajo y cuando sabemos un poquito más, pues es como mantequilla en un pan. En un pan, así. Facilísimo, muy rápido. Sí, y sobre todo pues vuelvo a decirlo y a recalcarlo, siempre vayan con un profesional, con alguien que esté capacitado, porque hoy día pues se ha desatado pues muchas en tendencia, ¿verdad? Muchas de estas prácticas, pero no todos es, o sea, están dedicados a eso. Ay, ¿qué por qué agarré un cursito? Y ya, no, no es así. Entonces vayan con una persona que tenga experiencia, que de verdad, ustedes chequen entonces una de ellas, y lo vuelvo a repetir, Miguel Ángel pueden contactarlo, ver su página, todas las cosas se las vamos a facilitar al final de este podcast y se las vamos a poner ahí para que ustedes lo contacten. Dentro de todas las cosas, Miguel Ángel, ¿cuál ha sido? Una de las cosas que me gusta a mí cuando vas con un profesional es que sea lo que sea la situación, el problema, lo que estés pasando, no importa de qué magnitud sea, y me ha tocado, y lo voy a decir aquí, de que personas, por ejemplo, que fueron abusadas en la infancia, que fueron maltratadas, fueron víctimas de trata de blancas, fueron, no sé, en una balacera, una situación así, fuertes, emocionalmente, todas esas cosas, o sea, asegúrense de que estén con un profesional, porque todo eso se queda ahí, no van a ser criticados, no van a ser juzgados. Así que, pues, yo lo quiero aclarar porque hay mucha gente, y yo era una de ellas, que siempre buscaba, o sea, ¿y no me van a juzgar? ¿y no? ¿y qué van a hacer? O sea, esa información, ¿dónde se va? Entonces, tengan la certeza que si van con un profesional, se queda con el profesional. Claro, claro, definitivamente. Así es. Es como si fuéramos un sacerdote, ¿no? Exacto. Ahí se queda todo y únicamente estamos para ayudar, y sobre todo, que la gente regrese, porque hay gente que, como tú dices, ¿no? A veces no sabemos con quién trabajamos, cuando ya abrimos el abanico de posibilidades, pues encontramos muchas sorpresas, pero qué bueno que tomas ese tema, porque mucha gente a veces dice, es que no lo quiero decir porque me va a decir, o porque conoce a otra persona, o porque conocemos, y bueno, en este Acapulco todos, básicamente, es un pueblo grande, ¿no? Literal, o sea, no importa qué tan grande sea la ciudad, al final terminas conociendo que el compadre de esa persona, la amiga o algo, o sea. Sí, claro, es totalmente confidencial, tenga toda la confianza del mundo, porque aquí estamos para servir, más que nada. Perfecto, entonces, dentro de toda tu experiencia, Miguel Ángel, algo que nos quieras compartir, algo que te haya impactado en todas estas terapias que hayas hecho, que digas, que tú hayas dicho, wow, o sea, me impresionó todo lo que pasó, pero al final sanó. Fíjate que a mí lo que más me encanta, lo que creo que me identifica mucho, es cuando alguna persona fallece, pero no alcanza a despedirse, quedan temas pendientes con la familia, y después intentan comunicarse a través de sueños. Podemos hacer, muchas veces que hemos apoyado a personas a encontrar esa paz, es a través de hipnosis, entramos en un trance, y podemos, como siempre repito, siempre hay que tener mucho cuidado cuando manejamos las energías, porque tanto que se puede meter otra entidad que no sea, como que se queden portales abiertos, pero sí es importante para encontrar a las personas, para darles esa paz y tranquilidad, y que se puedan despedir los que ya se fueron. Y es bien bonito porque cuando esa persona ingresa, esa persona que falleció, ingresa a la persona por unos cuantos minutos, y empieza a despedirse, empieza a platicar, empieza a ver el proceso de cómo falleció, a quién se encontró, y si dejó alguna carta escrita para alguien, y que decían, ¿cómo es posible que sí realmente estaba esa carta ya? O si ya, el número de la confidencial de la tarjeta de crédito, me la dio cuando estaba estando la otra persona, que ya falleció, en esa persona que regularmente es una persona, puede ser un hijo, un tío, alguien de sangre directo, y te da información exacta y concisa, que es impresionante, yo me siento todavía muy impactado, y qué bueno que ojalá que nunca deje de sorprenderme, porque el día que me deje sorprenderme... Te sientes nuevo en todo este tema todavía. Feliz, o sea, digo, ¿cómo es posible que tenga tanta información, y que la divinidad te deje por unos cuantos minutos poder accesar y despedirte, darte, bendecir a tu familia, decirle, ¿sabes qué? Estoy bien, me encontré a tal persona, y eso es lo más bonito, pero también nos encontramos lo contrario. Sí. También lo contrario. Gente que se queda atorada en, ahora sí, como dicen, en esa parte oscura, ¿no? Sí, es que, fíjate que es bien importante, porque me he encontrado muchísima gente que se encuentra en un plano existencial, una dimensión donde no encuentran a los suyos, únicamente escuchan, y me he encontrado en esos últimos cuatro o cinco años a muchísimas personas que no encuentran esa parte, hasta que después se va guiando, se va guiando, y se puede reencontrar en esa dimensión que corresponde para poder pasar a la siguiente existencia, o esperar hasta que se les dé información, y a veces dicen, bueno, no será peligroso, no será que te estás metiendo en problemas con la divinidad, pero lo que sí es seguro es que cuando ya no podemos pasar, cuando estamos invadiendo esos terrenos que ya no podemos, aparecen unas voces y te dicen, hasta aquí puede llegar, para allá no puedes acompañarlos, y tanto como puedes hablar con esas fuerzas, incluso puedes hablar, puedes interactuar con ellos, pero cuando ya no dicen, hasta aquí llegaste, hay que ser respetuosos, y hay que decir, bueno, de aquí para allá te corresponde, te dejamos aquí en esta entrada, y ya no pasamos, pero sí es muy importante también saber que mucha gente se queda atorada. Sí, es por ejemplo, yo tengo conocidos que han estado comprometidos de salud, y en algún momento, pues, en esa situación de operación, que están en el quirófano, cuando los estaban operando, o simplemente que de repente, pues, cayeron, nada más, y dicen, me morí por un momento. Sí, 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 claro. Entonces, una muy palpada, o sea, un amigo mío, y me dijo, me morí, y yo ya vi esa luz, ese túnel, dice, ese túnel blanco, yo lo vi, yo estuve ahí, y me dijo, pero cuando ya llegué al final, había una persona, dice, ¿y cómo era? Le digo yo, no, pues, es que era mucha luz, era tan resplandeciente la luz que no me dejaba verlo, pero yo sabía que era una persona, porque era una silueta, dice, y me dijo, no, a ti todavía no te toca, te vas otra vez para donde estás, y dice, no, yo quiero quedarme aquí, dice que él sentía una paz, una paz que jamás en su vida había experimentado, y que le decía él, no, yo me quiero quedar aquí, déjame contigo, no, le dijo, vas a volver, pero todavía no, y que él dice, pues, regresa y cuando regresa a verse, él se vio cuando ya lo estaban supuestamente reviviendo, reanimando, y dijo, ya estoy bien, a mí ya no me hagan nada, yo ya estoy bien, y milagrosamente, o sea, lo empezaron a revisar, y el tipo ya no tenía nada, mi amigo, ¿no? Entonces, y él con toda esa experiencia, entonces, como dices tú, tenía cosas pendientes por resolver que había dejado, enojos, resentimientos con la familia y todo, entonces, dice, ahí fue cuando yo tomé la decisión de deshacerme de todo eso, y vivir una vida plena, y a veces, desafortunadamente, nos esperamos hasta ese momento para recapacitar, ¿no? Sí, tenemos que tocar fondo muchas veces, decimos, y a veces no tocamos fondo, y a veces no lo llevamos así tranquilo, pero sí ha habido tantas experiencias, tantas experiencias como tales, que digo ahí. ¿Cuál ha sido la que más te ha impactado a ti, que has podido ayudar a una persona? Bueno, lo que me encanta también, este, cuando son abducciones, abducciones, abducciones. Explícanos un poquito, danos un poquito de contexto de eso, para que la gente nos pueda entender, porque te digo, todo esto está siendo nuevo para muchísima gente, tú y yo nos podemos entender, conocemos el tema, pero hay muchísima gente que detrás de esa cámara, que no nos, no conoce estos temas, pero podemos introducirla. Sí, las abducciones, hay veces que, dicen, iba manejando, vi una luz, me bajé, porque era de noche, quería ver qué era lo que estaba en la parte superior, y después aparezco en otro lugar, y este, sin auto, y como a cuatro horas de ese lugar. ¿Qué pasó en ese momento? Y dicen, no me acuerdo, o a veces dicen, fíjate que tomé el camión, y después aparecí al otro día en el mismo lugar, pero nadie me despertó. Curiosamente, las personas que estaban ahí de veladores, nadie me encontró, hasta el otro día. ¿Qué pasó? No me acuerdo. Este, otras personas que están, dicen, bueno, estaba en el campo, de repente caí, y aparecí después, cuatro o cinco horas, en otro lugar, y dice, yo no me pude, no me moví, pero en ese espacio de tiempo, pasan tantas historias, y es este, y es ahí donde dicen, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde estaba? Este, me duele mucho la cabeza, amanecí con unos, unos puntitos, que no los tenía, y a partir de entonces, hacemos una hipnosis, y vamos en ese tiempo, y encontramos mucha información, mucha información. Resulta que son a veces, experimentos de otras entidades, diga, llamémosle extraterrestres, y narran exactamente cómo están, cómo se los llevaron, cómo, qué les sintieron cuando se estaban elevándose, cómo hay varias personas que habían estado como siendo clonadas, y bueno, son temas muy delicados, ¿no? A lo mejor es que... y que a veces la gente no le encuentra explicación, y para aclarar el punto es, existe, existe. Demasiado, muy real. O sea, quieren creer, o no quieren creer, o no crean en estos temas, o sea, existe, es real. Sí, y en ese momento, pues ya sabemos que, que lo que antes se, hasta daba pena decir, vi esto, vi esta luz, ahorita ya sabemos que, y es real, ¿no? Y mucha gente también, este, incluso muy mayor, que han hablado que han, este, han tenido esas abducciones, y cuando ya hacemos una sesión de hipnosis, podemos ingresar ese espacio-tiempo en el pasado, y nos damos cuenta todo lo que han sufrido. ¿Y se puede revertir eso, por ejemplo, si, si fue una entidad, digamos, no buena, de energía, o de baja... Vibración. Vibración, que no se les hayan implantado algo, como se dice muchas veces, o, o, ¿se puede revertir eso, o qué se puede hacer ahí? Físicamente, tendría que ser muy complicado, pero sí se puede negociar con ellos. O sea, a veces, no te pueden dejar, digo, somos este, como si estuviéramos dando energía a ellos, Sabemos que, pues al fin y al cabo... Pues de hecho, esas entidades se dicen, y está comprobada, que viven, o sea, yo siempre he dicho que los seres humanos somos una chingonería, imagínate darle energía a otros, a otros seres, o simplemente a otro ser humano, nada más. Con eso tenemos para muchísimo. Se puede negociar, he visto que en lo que hemos hecho, es que sí se puede negociar para que te liberen. Sí. No puedes hacerlo por la mala, podría ser este, no sé, hay cosas que yo no entiendo todavía, que igual estoy aprendiendo mucho, pero lo que yo he podido hacer, es negociar para que liberen, porque a veces también este, una parte de ti está en otro lugar, está, como por decir, secuestrada una parte de ti, y aquí estamos como si fuéramos cuerpos, nada más, no con la conciencia como tal, pero hay, pero se puede negociar también. O sea, ellos agarran la, o esas entidades agarran nuestra parte creativa, ¿no? O sea, eso que nos caracteriza muy particularmente a los seres humanos, me imagino yo, no sé, o para qué es eso. Fíjate que a mí me impactó demasiado una señora, una persona que, digo, no es por menospreciar, ni tampoco hacer de menos a una persona que, que era muy humilde. Pongámosle a una persona de un pueblo muy alejado de la ciudad, muy alejado, con su vestimenta, pero decía que no se sentía bien, y que no podía dormir, y que siempre tenía miedo en las noches, y que a partir de ver una luz, que había cambiado su percepción, y que tenía muchos miedos. Y siempre estaba con un crucifijo, con mucho miedo. Cuando yo le platiqué, pues lo que podíamos hacer para ver, detectar por qué estaba así, a partir de cierto tiempo, empezó a hablar, pues sí aceptó una hipnosis, porque regularmente son personas que tienen unas ideas muy fijas, pero aceptó una sesión de hipnosis, y lo que descubrimos fue que estaba, hablaba cuando estaba en un proceso de hipnosis, y cuando estaba siendo estudiada, y con muchos, algunos cables que le estaban sacando sangre, y otras entidades, otros seres extraterrestres, hablaba de una manera tan perfecta, un léxico tan completo, tan complejo, y tan científico, que yo me quedaba sorprendido, porque decía, ¿cómo es posible que esta persona, seguramente ni la primaria terminó? O sea, hablaba impresionante. No el náfabeto, pero el estudio mínimo, o sea, casi. Impresionante, o sea, yo quedaba pasmado cuando hablaba, y yo sentía una emoción, porque era un lenguaje no apto para una persona, no es que no sea apto, sino que no lo podía manejar. En su vida, aquí donde ella vivía, pues no. No, pero cuando estaba arriba, cuando estaba con esas entidades, y que ella tenía mucho miedo, y que gritaba, y de repente tomaba conciencia, y dice que además le decían duerme, y se comunicaba mentalmente con ella, y empezaba a hablar un lenguaje maravilloso. Pero cuando pudimos hacer una negociación, para que soltaran, porque ella decía que tenían siete cuerpos de ella, y que estudiaban su forma de reproducción, que su ADN era perfecto para ellos, y tantas cosas, se pudo liberar, y a partir de que se liberó, la tuvimos tres veces en sesión, y a la tercera se liberó, esa entidad dijo, está bien, la dejamos libre, y después ya no volvió la señora. Ya no la volví a encontrar, intenté localizarla, y era una persona que estaba ahí cerca, pero cuando ya se liberó, fue, se fue, y ya no supe nada más de ella. Pero sí, esa forma de hablar sí me sorprendió, y sobre todo la fuerza que tiene una entidad cuando habla, y bueno, no hay que tenerles miedos a esas personas, porque te hablan con gran seguridad, te dicen tantas cosas, incluso te pueden, me decían, ellos sabían de nosotros más de lo que nosotros pensamos. Wow. Entonces, para entender un poquito, yo aquí en el tema, porque te digo, me encanta ese tema, a ella la escogieron porque era algo perfecto para ellos, o que esas entidades eran, digamos, de vibración baja, eran solamente que la querían estudiar, ¿o qué? Hasta donde yo tengo entendido, la estaban ocupando para ocupar, este, algunas partes de su cuerpo, de su ADN, para introducirlas a otra raza que yo estaba haciendo de ellos mismos. Ok. Entonces, ellos tenían, este, es como que transmigran, lo que me había contado esa entidad, que transmigraban y querían lo mejor, porque su cuerpo se empezaba a dañar, entonces, transmigraba su alma, a los cuerpos perfectos, de acuerdo a lo que ella tenía. Entonces, era, era impresionante esa. Sí, 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 es impresionante todo lo que hay en, en todos estos temas, que aquí nos pudiéramos pasar horas y horas y horas y horas sin terminar, ¿no? Feliz de la vida, Feliz, sí. Otra de las cosas que también, cualquier tipo de situación se puede, se puede, digamos, ahora sí que negociar o, o solucionar, y una de ellas, por ejemplo, también es el por qué una mujer, por ejemplo, estéril, no puede tener hijos, y no es que sea estéril, muchas veces hay un bloqueo, o por qué, por ejemplo, en mi trabajo, si trabajo tanto, por qué no más llego a un límite de, digamos, económicamente, o cuando lo logro, por qué se me cae todo eso, claro, y muchas veces son lealtades, es bien interesante porque a veces tenemos tanta información, no, como decíamos, no nada más de Miguel Ángel, sino los ancestros, los parientes, lo que escucho, la música, que repito, tanta información que hay, el transgeneracional, la numerología, y tantas cosas, pero a veces, es toda la información, por eso muchas veces, yo recomiendo hacer reprogramaciones mentales positivas, de esa manera podemos romper muchas barreras, muchas personas vienen con traumas, que por ejemplo, no había muchos alimentos cuando eran niños, entonces dicen, híjole, tuve cuantos hermanos, y qué tal si, dice, yo no voy a querer que mi familia tenga hambre, y a lo mejor, cuando soy grande, mi economía no es mejor, entonces ya piensa que va a sufrir lo mismo que viene arrastrando, a veces son, bueno, cuestiones de vidas pasadas, pero la mayoría de las cosas, se pueden negociar, la mayoría, porque somos un disco duro, básicamente, que podemos escribir, reescribir nuestra historia, pero no sabemos, básicamente no nos gusta pensar, o con lo que nos han dicho, la parte oficial, es con lo que nos quedamos, pero realmente podemos reescribir muchas partes de nuestra historia, podemos alcanzar otras cosas, que a lo mejor no habíamos tenido, ni siquiera como hablábamos de la percepción, pero todo, yo creo que la mayoría, al menos un porcentaje impresionante, lo podemos lograr, yo creo que sí. Oye Miguel Ángel, y en la cuestión de enfermedad, ¿qué nos puedes decir? O sea, puede quitarse con una hipnosis, puede curarse, o simplemente, ¿qué puede pasar? Lo mejor que puede pasar, es que lleves una calidad de vida excepcional, digo, en el mejor de los casos, se puede solucionar, muchas de las cosas que hemos visto, es de que, algo que puedes hacer, tienes un problema muy difícil de erradicar, dale fuerza, y dile a esas células, que tomen conciencia, para poder platicar y negociar, y las células hablan, es interesante, porque te dicen lo que quieran, lo que no quieren, lo que quieren comer, lo que no quieren comer, la terapia que quieren recibir, y cuando tienes esa comunicación, tomas nota, y se lo das a la persona, y hace las cosas, lo que te dijo, esa parte afectada, y mejoras muchísimo, todo el cuerpo, las enfermedades dicen, te gritan lo que el cuerpo calla, hay veces que, no ponemos tanta atención, porque estamos muy ocupados, en nuestra vida, pero cuando ya ponemos atención, bueno, tengo un problema de alopecia, tengo un problema de cataratas, tengo un problema de oídos, y, y por ejemplo, hay uno de los casos, que me gustó muchísimo hace tiempo, de que una persona, no escuchaba, aunque médicamente estaba perfecta, y decía, no escucho, porque, tengo un 10% de audición, estoy perfecto, tengo todos, exámenes sabidos, y por haber, cuando le pregunté, por qué, por qué, cuando había dejado de escuchar, dije, es que, yo tengo un terreno, dice, y ese terreno, me lo quitaron, pero era un terreno, que yo quería demasiado, dice, y cada vez que me preguntaban, yo no quería contestar, porque cuando salía, me iban a preguntar, por qué ese terreno, me lo estaban quitando, entonces, empezó a perder la audición, para no escuchar, lo que le decían, es algo emocional, una sesión, santo remedio, se le abrió el oído, impactante, después me llevó más personas, también, que tenían problemas de oído, pero, es tan sencillo, a veces es el problema, de que no ponemos atención, a lo que está sucediendo, y en este caso, la mayoría de las personas, dicen, no te quiero ver, es más, vete de mi vista, no te quiero ver, y resulta que, empezamos a crear cataratas, a veces, este, no dijeron el problema, o lo tengo pensando, todo el día, y a pesar, o pierde la vista, también, empieza a degradarse la vista, no, también, por no querer ver eso, no, así es, también, también, aunque a veces, en este caso, con la diabetes, pues ya sabemos, otros problemas que son, pero, originalmente, todas las enfermedades, tienen una carga emocional, muy importante, que no hemos visto, y a partir de ahí, cuando podemos, descodificar la enfermedad, vamos a encontrar, que la enfermedad, o se extanca, o en el mejor de los casos, se va, casi todo, ahorita en la actualidad, tenemos tanta información, que podemos apoyar a mucha gente, para poder alcanzar las metas, tanto físicas, mentales, emocionales, o deportivas, incluso. Sí, no, esto es un tema, que de verdad, cuando empiecen a investigar, un poquito más, van a, van a entenderlo, van a amarlo, aquí pudiéramos estar, mucho tiempo, pero yo quiero cortar, un poquito esto, para pasar, a la otra, parte de Miguel Ángel, la parte, o sea, esta es la parte, digamos, médica, clínica, vamos a pasar, a la parte artística, porque yo quiero guardar, unos siete minutitos, si hay, si hay, producción, a ver, auxílianos ahí, producción, se puede hacer una pequeña meditación, de unos siete minutos al final, si, si alcanzamos, perfecto, entonces, una pequeña, meditación, para todos nuestros, las personas que nos están viendo, y sobre todo, también aquí en el estudio, ¿verdad? Entonces, el estudio improvisado, perfecto, este lugar está maravilloso, entonces, vamos a pasar a la parte artística, porque esa es tu otra personalidad, o sea, totalmente lo contrario, que también es otro emprendimiento tuyo, háblanos un poquito de eso, cómo no, Michael Jackson, cómo surge, y cómo lo desarrollas, maravilloso, sí, fíjate que hace años, igual, todo comenzó con, me acuerdo que, hace años, ponía mis audífonos, y ponía mi canción, mi disco LP, long play, de Michael Jackson, y resulta que, siempre me imaginaba, estar bailando, frente a muchísima gente, y en mi mente, haya puesto, el escenario que yo quería, resulta que, después de muchos años, yo, nada graciado para bailar, totalmente, o este, malo, realmente no podía bailar, pero, en una escuela, me dijeron, un amigo me dijo, sabes qué, vamos a tener el baile, de la señorita, bla, bla, y vamos a hacer, vamos a hacer una fiesta en grande, con toda la escuela, y buscamos a un imitador, y pues, Miguel Ángel Valiente, dijo, sabes qué, yo soy el perfecto, y yo imito, a quien quieres que imita, imite, resulta que dijo, a Michael Jackson, porque va a ser una discoteca, entonces, seguro que sí, soy, sí, sí, yo soy profesional, pero realmente, era una broma, o sea, yo, nada más le dije de broma, no era verdad, y no sabía nada, no tenía nada, pero cuando, este, después de tres semanas, me entregó, una, una invitación, me dijo, mira, aquí está la invitación, y yo bien fresco, dije, ¿y esto de qué es? Es que va, ya invitamos al rector, ya invitamos a esto, y ya viene tu nombre, tu grado, y que vas a imitar a Michael Jackson, yo dije, no, 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 es broma, no, este, ¿cómo me haces eso? Dice, pues yo no sé cómo la vas, te vas a arreglar, ¿para qué abriste la boca? y resulta que, que ya quedaban cuatro días, y no tenía nada, entonces yo, este, improvisando cualquier cosa, la verdad que fue, fue, este, a mi manera de ver ahorita como lo veo, pues fue un, este, nada agradable, pero me acuerdo que cuando iba, en el trayecto, decía, Dios mío, que este, que este carro, este taxi, se vea a un barranco, y no llegué, porque era tanto los nervios, pero no me escuchó Diosito, afortunadamente no me escuchó, querías imitar, ahora te aguantas, este es tu momento, sí, y este, afortunadamente iba a bailar una canción, baile tres canciones, y a partir de entonces yo decía, qué pena, este, me acuerdo que salí con el pelo, este, no le alcancé a cortar la peluca, salí con el pelo hasta por acá, yo creo que parecía Lucerito, horrible, ajá, pintura, este, no me, no me, este, no tenía, nadie me avisó, así que yo me estaba maquillando, o sea, con la cara blanca prácticamente, pero muy mal, pero a la gente le gustó, sí, la gente le, le se sintió muy, muy contenta, y después llegó una persona, ahí cuando me estaba cambiando, me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero que bailes en este, en este lugar, y este, otra persona, oye, ¿sabes qué? Tengo un salón de baile, y este, y entonces me dio más confianza, y dije, entonces no está tan mal, realmente no, no estaba tan mal, pero con el tiempo, ya este, empezamos aquí a bailar en varios lugares, y se dio la oportunidad de irse a Estados Unidos, y obviamente, pues uno, Las Vegas era lo máximo para mí, sí, llegamos, llegué allí a Las Vegas, con muy poco dinero, después de estar en un tiempo, allá en este, Santana, igual a tocar puertas, ¿no? este, entré a un lugar, y me dijeron, ok Miguel Ángel, si le gustas a la gente, porque obviamente, este, mi rostro como que no da para Michael Jackson, entonces está, yo realmente no era, el físico actual, así como está, no era para Michael Jackson, pero cuando ya me presenté, me dijeron, mira, si le gustas a la gente, te quedas ahí, este, en Freemont Street, allá en Las Vegas, y cuando, este, me presenté, ya caracterizado, ya con los trajes, este, fue una maravilla, porque me dejaron detrás de una persona, que era el show, de ese lugar, y este, me dejaron, la gente eufórica, con el, en el artista anterior, entonces, yo siento que fue de trampa, porque me deberían haber dicho, ve, pasale al inicio, porque, pero bueno, me dejaron hasta el último, se sentía mucha presión, pero gracias a Dios, Michael Jackson es muy querido, no, y a partir de entonces, la gente, este, también iba, me dijeron, bailas 30 segundos, si no le gusta a la gente, este, te sales, vamos a apagar la música, pero no, este, la gente, feliz, contenta, fotografías, muy, muy feliz, y me quedé bailando dos canciones, y obviamente, se me abrieron las puertas, en Las Vegas, en muchos, muchos lugares, y a partir de entonces, pues sí, este, estábamos en un lugar, donde, había, hacía el show, Michael Jackson, como tal, y este, y, y mucha gente muy feliz, yo creo que, ya llevo más de, yo creo que 32 años, imitando a Michael Jackson, wow, muchos años, así que ya lleva, ya llevamos un buen de tiempo, ahora sí, ya está perfeccionado, yo ahorita, yo creo que ya está perfeccionado, este, aunque el baile, no es lo mío como tal, pero sí la caracterización, y a la gente le gusta mucho, la caracterización, aunque hay gente que baila padrísimo, gente que baila maravillosamente bien, en mi caso, pues yo hago lo que puedo, y con todo el corazón, pero sabes que, muchas veces, no es la perfección, en la caracterización, o el vestuario, sino lo que transmite, lo que le haces, porque igual, y no puede ser un maquillaje perfecto, o no puede ser la ropa exactamente, pero como tú transmites tu seguridad, y tu baile, y que le hagas sentir ese, ese buen momento a la gente, yo digo que es lo principal, sí, porque todo es energía, y obviamente, yo le pido permiso a Michael Jackson, donde quiera que esté, aunque dicen que está vivo, a otros dicen que no está, pero la esencia de él, o sea, realmente, cuando uno se conecta, y lo hace de todo corazón, y todo cariño, yo pienso que cuenta mucho, porque incluso allá, este, cuando estábamos, en Estados Unidos, había gente que lloraba, y lloraba, y pensaba que era el verdadero, era, algunos este, era, y se sentía a veces, un poquito de miedo, porque mucha gente, jalaba el pelo como tal, o te arrancaba, a veces eran la gente en la euforia, y aunque había, había casi siempre dos personas de seguridad, cuando nos pasamos a tomar fotografías, pero hay gente que no, que pensaba que era el personaje, y gracias a Dios, todo muy bonito, pero sí la energía como tal, como comentas, yo pienso que, es la parte muy importante, de poder conectar, no tanto con la parte, este, como mucha gente ve, la parte económica, pero sí, con lo que puedes colaborar, para hacer sentir mejor a las personas. Oye Miguel Ángel, y aquí en Acapulco, o sea, también te dedicas a, a la imitación para eventos, o algo? Todavía sí, seguimos a este, de vez en cuando, no tan seguido como antes, porque ahora básicamente, la parte de, de la hipnosis clínica, la parte seria, te requiere más tiempo, así que si me veo por ahí, no digan nada, pero, pero todavía, sí, sí, este, al menos dos veces al mes, seguimos practicando, seguimos, este, a pesar del calor, porque a veces en la tarde, pues no, prefiero no, pero la noche sí, seguramente ahí me van a encontrar, ahí bailando en la costera, o por allá, por este, por el área de, de diamante. Oye, y dónde te pueden encontrar la gente, o sea, ya sea para contratarte, para una, un show, de Michael Jackson, o para contratarte, para alguna de tus terapias, o sea, agendarse contigo, dónde te pueden encontrar? Estudio Holístico Acapulco, en la parte clínica, y Michael Jackson de Acapulco, Miguel Ángel Jackson, Miguel Ángel Jackson de Acapulco, ahí podemos conectarnos, y podemos mandar videos, en dado caso, que requieran algo, y salimos a todas partes de México. Perfecto, entonces, igual vamos a dejar toda la información de Miguel Ángel, por si quieren, aquí localmente, en Acapulco, quieren agendarse una cita, o un poquito investigar, preguntarle, lo que, todas las terapias que hace él, pues lo puedan contactar, y también, si tienen algo para celebrar, divorcio, quinceañera, boda, lo que quieran, cumpleaños, ahí va a estar disponible, también el show de Michael Jackson, para que lo quieran contratar, y pues bueno, nos vamos, ahora sí a cerrar, con broches de oro, no sin antes agradecerte, Miguel Ángel, el venir aquí, regalarnos toda, pues un poquito de la sabiduría, ¿verdad? Porque es un poquito, nada más que nos compartiste, porque es demasiada información, todo lo que tú haces. Es maravilloso todo eso, y no, y sobre todo a ti, por tanta, este, tanta experiencia, y se ve que has estudiado mucho todo esto, y sobre todo que fluyó demasiado bien, porque se ve que manejas muy bien el tema, así que te agradezco por tu tiempo, te agradezco todo esto que has ofrecido aquí al público acapulqueño, y seguramente, ojalá no sea la última vez. Esperemos que sean muchas veces que podamos venir, y cada vez que vengamos, pues que, que sea un poquito más de gente que se pueda apoyar con todas estas terapias alternativas, porque de verdad, yo, yo se las recomiendo, yo he probado muchas de ellas, y la verdad, sí, sí ayudan a avanzar un poquito más en la vida, en esas emociones, en todo eso que traemos nosotros los seres humanos, que, que somos divinos, pero pues también nos dan. Ocupamos ayuda, verdad. nos, déjense ayudar, déjense ayudar también, chingao. Claro, pero sí, con todo gusto, o me va a dar muchísimo gusto que muchísima gente más se acerque, que pierdan el miedo, hay muchos terapeutas muy certificados, hay gente, el sol sale para todos, y yo pienso que cuando buscamos más y salimos más de esa caja mental, que a veces tenemos tantos prejuicios, vamos a encontrar una maravilla de experiencias, sabidurías que ya están saliendo a la luz, pero hay como dice nuestra amiga, hay que dejarse ayudar, hay que comenzar por nosotros. perfecto, entonces te doy las gracias y nos vamos a la mejor parte, el final, pero vamos a hacer una pequeña meditación para todos ustedes, nos las va a compartir, y pues bueno, si pasa algo, si me duermo y me descompongo, pues yo no sé, ahí se van a quedar viéndome, entonces, pues Miguel Ángel, muchas gracias, espero volvernos a ver en un próximo capítulo, que va a ser, está asegurado, eso está confirmado, entonces, pues bueno, empezamos con la meditación, tú nos vas guiando, y pues bueno, estamos disponibles. Vamos a enfocarnos, si estás viendo la meditación en este momento, enfócate en tu, si es que hay un malestar, algún dolor, enfócate en él, ponle una numeración del 0 al 10, 0 es nada y 10 es demasiado, vamos a identificarlo, y ahora vamos a cerrar los ojos, vamos a cerrar los ojos, vamos a estar aquí ahora, concéntrate profundamente en tu respiración, fluye y deja de pensar, únicamente escucha tu mente, ahora ponla en silencio, escucha tu corazón, y visualiza en este momento, como todas las células de tus pies, emitirán más luz, visualiza tanta luz como quisieras tener, posiblemente algunas células, vas a ver que no emiten luz, conscientemente, haz que esas células tengan más luz, visualiza tus pantorrillas, y relájalas totalmente, visualiza que algunos músculos, posiblemente se encuentren tensos, y llena tus células de luz, visualiza tus piernas, rodillas, visualiza los músculos que se encuentren tensos, y relájalos ahora, observa que algunas células, se encuentran oscuras, vamos a quitar toda la tensión, y vamos a fluir en luz, relaja ahora tu cadera, y llena de luz, todas las células, muy bien, observa tu cadera, tu espalda, cada vértebra, visualiza tus vértebras, y posiblemente, hay algunas células, algunas vértebras, que no están teniendo la luz suficiente, posiblemente, ha habido dolor, inflamación, cualquier diagnóstico que tengas, llena de luz en ese momento, todas tus células, músculos, piel, brazos, dedos, visualiza tus órganos internos, y relájalos totalmente, visualiza, intestinos, estómago, páncreas, riñones, corazón, pulmones, hígado, y relaja, tu cuerpo, aún más, hasta el cuello, relaja, tu cerebro, tu nuca, ojos, y cinco sentidos, y vamos a relajar, tanto tu cuerpo, que a partir de ahora, te encuentras, emitiendo, más luz, vamos a visualizar, como en la planta de tus pies, se encuentra un vórtice, donde vamos a eliminar, todo aquello, que a partir de ahora, no ocupamos, vas a visualizar, ese malestar, visualiza, cómo te hace sentir, toda la información que tengas, de ese malestar, cada cuando aparece, ¿de dónde crees que surgió? ¿a qué persona se afecta? ¿en qué momentos aparece? ¿qué te limita? ahora, vas a visualizar, cómo comienza a salir, como si fuera, un humo negro, con toda esa información errónea, permite que salga, visualiza, cómo se lleva, todos los problemas, todas las dificultades, y todo aquello, que te ha hecho sentir mal, durante este tiempo, visualiza, cómo las células, los órganos, o todo aquello, que te ha hecho sentir mal, durante este tiempo, se restaura, y vamos a fortalecer, aún más, la capacidad, de eliminar, todo aquello, de baja de vibración, que a partir de ahora, no corresponde, a tu campo energético, visualiza, cómo a partir de ahora, se elimina, toda esa sensación, de malestar, toda la debilidad, que tienes, y todas las experiencias, negativas, que tienes, con ese malestar, los eliminas ahora, concéntrate más, en tu respiración, y visualizas, vamos a trabajar ahora, con la visualización, y vas a imaginar, vas a sentir, cómo tu cuerpo, se empieza, a rodear, de una energía, color violeta, cada vez, que respiras, esa energía violeta, entra a tu cuerpo, transformando, en lo que quieres, ahora llegar a ser, o tener, cómo te quieres sentir, esa energía, ingresa a tu cuerpo, y con más fuerza, y vitalidad, las células, comienzan, a fortalecerse, vamos a tener, más conciencia, más claridad, y vamos a eliminar, todas las experiencias, negativas, que te limitan, en tu vida, vamos a fortalecer, tu cerebro, para poder tener, mayor claridad, conciencia, vamos a poder aperturar, aún más, las posibilidades, y oportunidades, para que a partir de este momento, tu percepción, sea mucho mejor, y alcances, tu sentido, de bienestar, al 100%, vamos a eliminar, todas las experiencias, de haber sentido debilidad, o dolor, al mover, de izquierda, a derecha, arriba, o hacia abajo, vamos a fortalecer, las células, y vamos a fortalecer, que tengan, un pH perfecto, vamos a fortalecer, que las células, tengan la cantidad, correcta de energía, fuerte, para sentirte, maravillosamente mejor, y fuerte, para que a partir de ahora, todos los días, cada vez que camines, te fortalezcas, y cada vez que respires, tus células, se regeneren, se restauren, y te sientas, maravillosamente mejor, hoy, mañana y siempre, y vamos a cerrar, ese portal, de salida de tus pies, vamos a fortalecer, tu campo energético, y vamos a revisar, poco a poco, aquí y ahora, uno, cada vez, te sientes mejor, dos, cada vez, te sientes con más confianza, y seguridad, tres, y te encuentras, aquí y ahora, y cada día que pasa, te sientes, maravillosamente mejor, y abrimos los ojitos, ahora, muy bien, buenas noches, ¿cómo estás? Ay, Dios mío, bueno, cuando practiquen ustedes, esta meditación, cuento mi experiencia, ahorita lo que sentí, o no, o lo dejamos para un capítulo, me siento muy bien, me siento, pues obviamente, el hacer los podcast, y todo esto, hemos tenido un día maratónico, bajó un poco la intensidad, del estrés, pero te voy a decir algo, que me pasó, cuando dijiste, esa molestia, que tienes, sácalo, yo sentí, ganas de vomitar, o sea, una, la saliva, se me hizo agua, en la boca, agua, y sentí esas ganas de vomitar, pero al mismo tiempo decía yo, no vomite, mi subconsciente, o mi consciente decía, no puedes vomitar, pero sentí esa sensación, de vomitar, de sacar algo, y hasta la saliva, se me hizo aguada, y yo creo que, alguna expresión van a ver ahí de, la vamos a poner en cámara lenta, para ver eso, ahí la van a ver, y se las voy a enfocar, vi también, cuando dijiste la luz violeta, cómo se instaló, una mariposa negra, con violeta, en mi espalda, perfecto, una mariposa, negra, con violeta, así clarito, la vi como si se hubiera instalado, en mi espalda, qué interesante, entonces, ahí vamos a buscar el significado, seguramente todo bien positivo, bien agradable, sí, qué bien, estuvo bueno, estuvo bueno, entonces, pues bueno, estuvo maravillosa esta meditación, muchas gracias, espero, esperamos que les sirva esta meditación, repítanla cuando ustedes, las veces que ustedes quieran, es verdad, es verdad eso, hay que repetirla, porque seguramente, va a sanar mucho los problemas, te va a ayudar muchísimo, porque cada vez que la escuches, te vas a sentir mejor, y tu cuerpo se va a adaptar más, a esta voz, al procedimiento, y cuando te sientas cansada, agotada, con algún dolor, enfocas, y ves la intensidad que tiene, y le pones una moderación, y vas a ver que va a bajar, cada vez va a bajar, y va a ser más agradable para ti, y algo antes de cerrar, así rapidito también, no importa que no estés aquí, en Acapulco, en cualquier lugar, donde tú te encuentres, puedes contactar a Miguel, y puedes hacer tu consulta, vía, pues ya sea una videollamada, y ya todos esos datos, te los va a dar él, y pues bueno, después de esta bonita relajación, nos vamos a empezar a despedir, Miguel Ángel, muchas gracias, gracias a ti, nos vamos a ver en un próximo capítulo, y pues a ustedes, muchas gracias, por estar conectados al podcast, y ver ese capítulo, yo soy Ala Engulo, y nos vemos a la próxima.